Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Ese qué sé yo, viste. Salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingerie y primer polizonte en un viaje a menos. Me dio melón en la cabeza, las rayas pintadas de la camisa en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, claro. Pero solo vos me ves. Porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a zahares. Y así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita. Y te canto. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao. Y un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, bailar, vení, volar. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro buenos aires del nido de un corriol. Y a vos te vi tan triste, vení, volá sin ti. El loco Bertín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochesca en tu porteña soledad. Por la ribera de tu sabana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una clóvaca de mente saltaré. Por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite mi ilusión, superesport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De bien te nos aplauden. ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel. Y un soldado. Y una niña nos dan un balsecito bailado. Nos sale a saludar a la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa. Y al fin te miro y te canto a media voz. Créeme así, pianta, pianta, pianta. Trépate esta ternura de locos que hay en ti. Créeme así, pianta, pianta, pianta. ¡Aplica los amores que vamos a intentar! La mágica locura, total de revivir. Vení, volarás en ti. ¡Tralai, lalai, lalai, lalai! Locos, locos, vivan los locos que inventaron el amor. Loca vos, loco él, loco yo, loco todos. Loca vos, loco yo. ¡Tralai, lalai, lalai, lalai! ¡Tralai, lalai, lalai! No, 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 no. Lalo, no, 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 no.